Hoy nomás se cumbión Estoy 17 años Rando 3 Ahora esta noche estas son las voces, las imágenes Y los sonidos de la noticia Hola, aquí estamos con un aficionado del Cruz Azul Que acepta todos los títulos desde hace 19 años Muéstralo Les voy a enseñar Hasta aquí mi reporte Joaquín ¿Necesitas algo corazón? Que seas más tierna y que seas más cariñosa Y que ya no te enojes tanto De Loxo baboso, voy a Loxo Esta era la historia de una escoba muy feliz Sí ¿Y por qué era tan feliz? Porque tenía un novio recogedor Sí, un gran novio Que pensaban que los iba a alburear o algo así No, ya más duras, niños se aman Romantic time in the world En la monarquía, Master Bumble La arma secreta Flexi need a fusion Así tú, todo estupidito en la secundaria Mientras tanto, en la última cena Hijos, uno de ustedes, mis discípulos Hoy me traicionará ¿Me lo judas? Ya, Pedro, te dije que ya no quería indirectas Ay, ya no vuelvo a tomar Y si tomas, ¿qué te hago? Bueno, Chira, que eres bien picado Ay, no hagas la mojada Oye, ¿no quieres droga, mi chavín? Ya, ya estoy tomando una droga muy fuerte Y cuál es esa Tu sonrisa, guapo Y en la creación, Dios Con su infinito poder Con su infinito poder Creó a la mujer De la costilla del hombre Y sí Grande creación de Dios Y Dios le dijo Al pequeño Adán Adán, ahí te dejo a la mujer Estoy cansado de sentir este vacío por dentro Brittany, en verdad no tiene chichis Le dicen tablón No, en serio Si le dicen así Mira, no tiene nada, tablón Si un día de repente Te encuentras dormida Y sueñas que tu novio te engaña ¡En verdad se fue cierto! Y si lo soñases por algo Y si quieres este canal Apoyar ¡Sólo dame en la suscripción! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Dale like, por favor! ¡Yeah! ¡Viva el R.I.O.K! ¡Cómo estáis! ¡Dale like! Y todas esas cosas ¡Nos vemos, mis chavines!